Porque nadie lo pidió, nos vamos a aumentar los pronósticos de la jornada 7 y 8. Bienvenidos a Perros sin Reserva. Somos especialistas en asuntos sin importancia. Advertencia. Este programa no es apto para personas de oídos sensibles, ni personas con la estatura moral muy alta. Los comentarios expresados en este episodio no necesariamente representan la opinión de los conductores. El consumo de este episodio es responsabilidad de quien lo usa. Muy buen día, Perros sin Reserva, futboleros. Porque nadie lo pidió, nos vamos a aumentar los pronósticos de la jornada 7 y 8. ¿Cómo chingados, no? ¿Cómo estás, Pablito Hermosillo? Bien, muy desilusionado. Ahorita vamos a hacer pinche vals. ¿Tú cómo estás, Rob? Que andamos, mira. Bueno. Vamos. A partir del día de hoy. Vamos, perros. Díganme, don chingón. Ay, cálmate, caprón. Cinco aciertos, cinco aciertos. ¿Qué? Me quedé uno nada más, güey. Cuatro. A ver, no te escucho. ¿Cuántos tuviste tú, Pablo? ¿Yo? ¿Pero de qué se trataba? ¿De arruinar todo? Porque fui perfecto. Creo que lo entendiste mal, ¿verdad? Sí, sí, güey. Yo dije todo lo contrario. Tienes que hacer lo inverso, Pablo. Lo inverso. Sí, fíjate que sí. Ninguno, güey. Nada. Y todavía verifiqué porque dije, no, sí me acuerdo que sí dije dos, tres, pero no. Cero, cero, ¿no? Cero. Vamos a empezar con jornada siete y también vamos a dar jornada ocho. Porque la jornada es doble, muchachos. Eso iba a preguntar. ¿Por qué dos? Porque la jornada es doble. Porque la jornada es doble. Muy bien. Entonces, los pronósticos de la jornada siete y de la jornada ocho. Vamos primero con la siete. Correcto. Puebla contra Querétaro, papá. Duelo de Titanium. Empate. Querétaro. Puebla. ¿Neta? Bueno, no jugó tan mal ante Mazatlán. La neta, yo me retracto mucho de lo que dije. Y luego están en casa, güey. Entonces dices tú, el Chepo ya tiene que dar resultados y el Querétaro, pues ahí anda luchando. Y el Querétaro. Y el Querétaro también. Empate con el Pachuca, pues. Bueno. Atlas contra Pachuca. Pachuca no anda bien. Atlas. Juega en casa Atlas. Atlas. Atlas, la furia. Tres. Creo que no, no, no habíamos estado de acuerdo en nada. En nada. En nada. Juárez contra Mazatlán. Ay, cabrón. Duelo de Titanium. Juárez viene de recibir una manita de las chivas. Y Mazatlán de empatar con Puebla. Yo creo que Mazatlán, güey. Empate. Juárez. Ay, ¿a poco sí? Chingale. Ok. Tigres contra San Luis. Tigres. Chao, 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 chao en la casa del... Tigres, cabrón. En el volcán, no ves. Tigres. 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 Claro que sí. Muy bien. A ver, Pablito. Necaxa contra Pumas en el Victoria. Claro que sí, pariente. Híjole. El Necaxa que viene de desilusionar a la afición. Viene de que le dieron la vuelta por sobrados. Y Pumas también, cabrón. Y a Pumas les dio una retorcida a los Tigres, güey, en su casa. Sí, los dos vienen de capa caída, entonces... Yo creo que van a empatar. Empate yo también. Necaxa. Ay, huevo, yo sabía. No sé por qué, güey. Toluca, Tijuana. Tijuana, la sorpresa de la jornada. También Toluca, que fue a ganar allá en Monterrey. Te lo dije, pero no me crees. Y Tijuana con un gol de un morrillo de 15 años, ¿no? Sí, sí, mora. Que, por cierto, ganó San Marino, güey, después de 20 años, hablando de jicamas con Chile. Tampoco, güey. Sí, güey. No supieron eso. Mames, güey. No saben quién es San Marino, ¿no? Sí, claro, claro. Los van a inmortalizar, supongo, güey, ¿no? Sí, güey, después de 20 años ganan un partido oficial. San Marino 1-0. Bien por ellos. Pero bueno. Felicidades. Regresando a la Liga Muy X. Toluca, Tijuana. En Toluca, yo creo que van a empatar. Toluca. Yo creo que, si viene de la racha, yo creo que Tijuana. Ok. El clásico nacional. América contra Chivas. El Guadalajara. Ya no me puedo echar para atrás porque ya se me hace otro. Siento como en el examen, güey, que vas poniendo muchas letras A, güey. Son múltiples. Porque me huele a empate también en el América Chivas. Y como ya dije, empate en el anterior de Toluca, Tijuana. Pero, híjole. A ver, ustedes digan. América viene de una derrota. Yo creo que Chivas, ¿eh? Chivas, yo también me voy con Chivas. Yo creo que va a ser empate. Ok. Chivas con gol del Snoopy. Del Snoopy. Con gol de Lalo Fernández, güey. De portería a portería, güey. Que es muy importante para América este partido porque, o sea. Se juega la vida, ya vine, ¿no? Se hunden bien. O sea, entran en una crisis ya considerable. O salen avantes y de aquí se levantan y se van hasta arriba, ¿no? No, van a empatar, güey. León contra Cruz Azul. Ahí en el estadio de León. En el New Camp. ¿Sabes quién anda bien? ¿Sabes quién anda bien? Uy, qué bien me tratan en León. Cruz Azul, güey. Cruz Azul. León. ¡Vamos, cabrón! Andas cagado así hueles. Vamos, gente de León. ¿Cómo no? Santos contra los rayados de Monterrey, pariente. Erro, compa. Yo creo que... Monterrey. Sí, Monterrey yo también. Sí, le pesa siempre a Santos del local Monterrey. Y el tema está que en Necaxa le pasó por encima nada más en Necaxa por soberbios. O sea, pero perdieron. O sea, no pasa nada, perdieron. No, y Rayados jugó bien contra Toluca, güey. O sea, Rayados sí jugó bien. Nada más ese gol que le anularon al final, pues que... Exacto. No, pero sí, siempre en el terreno de Santos el Indegestan los rayados, güey. Y con esto concluimos la jornada 7. Es correcto. Te mandó la Gaber. Me vale 10 kilos de tonelada de Gaber. Hemos concluido los pronósticos de la jornada 7. Nos vamos en chinguiza la jornada 8. ¡Vámonos! Porque estoy hambriento de volverles a poner una putiza. A ver, vamos a ver. Es cierto. Saludis Cruz Azul. Para este nada más son... Es un partido menos. Es correcto. Porque ya se adelantó el Tijuana contra Santos, que ganó Tijuana. Ok. ¿No? Entonces... 3-1, ¿no? 3-1 quedaron exactamente. Ok. A ver. Saludis Cruz Azul. Saludis Cruz Azul. Ojo, no traemos el antecedente de lo que pasó en la jornada 7, porque estamos haciéndolo al mismo tiempo. Exacto. Entonces, va a ser como medio... Yo me voy Cruz Azul. Va a ser medio... Sí. A pesar de que dije que era León en el Cruz Azul-León, pero acá yo digo que sí, el Cruz Azul le va a ganar a San Luis. No, claro. Yo también le voy a poner una putiza. Cruz Azul, güey. 3 Cruz Azul. Pachuca contra Toluca. 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 Empate. Ok. Ok. América contra Atlas. Buen juego. Empate. En el azul, en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Empate. Empate. Sí, también me huele empate. Querétaro contra los Tigres. Tigres. Querétaro. Empate. No más para engrosar las bolas de este cabrón. Ok. Pumas contra Puebla. Uy. Pumas. Pumas. Empate. Ok. Chivas contra León. Este, que son duelos picantes, porque como que la afición sigue y le dan buenos encontronazos. Empate. Chivas. Chivas. Ok. Mazatlán contra Necaxa. Duelo de Titanes. Necaxa. Que se me hace que va a notar amarillas y todavía sigue jugando y va a notar Gambindo. Entonces van a empatar, güey. Ok. Necaxa. Ok. Monterrey contra Juárez. Ojos cerrados, Monterrey, güey. Monterrey. Empate. Ay, cabrón. No, no fallan todos, cabrón. No, la verdad es que, como lo dijimos en el episodio pasado de la jornada 6, no nos hagan caso, Rale. Sí. De los tres cabrones no se hace uno. Pues también 5, o sea, con 5 ya... Ya es de una feria, ¿no? Sí, sí. Ya te hagas al pinche pronóstico si ganas algo. Sí, en el pronóstico sí, pero en Parleys no, porque tienes que llenar a todos. Bueno, tienes que llenarle a todos. Sí, no, no, no. Entonces... Pero bueno, también... Claro, pero si juegas en línea en alguno de los casinos, pues igual y puedes darle el gana, empate. Y hay que ver cómo queda, ¿no? Sí, no, no somos tipster, pero... Se sacan una feria con algo de lo que dijimos. Nos donan una parte, güey. Se ponen la del Puebla, nos enculeis. Lo hacemos nada más por el mero placer de divertirnos. Este güey sí, según él, le gusta el fútbol y la chingada de mí me da de tres hectáreas de camote. Y eso que le mama es, imagínate, güey. Sí, por eso no es latina. El cabrón, porque él analiza que desde arriba las jugadas tácticas y a nivel de cancha y... Yo creo que el error de Pablito es siempre creer en su equipo, güey. Pues es que, a final de cuentas... Está bien. Pues por eso le va uno a su equipo, ¿no? Sí, claro. O sea, imagínate. Se voy a ir a Necaxa, que chinguen a su madre. Que van a perder. Pero imagínate a un Cruz Azul en Necaxa, güey. Y digan, no, en la temporada pasada ganó en Necaxa. Yo por eso... En la temporada pasada, güey. En el estadio de Cruz Azul. Cuando fui ludópata, un poquito, un poquito, no mezclaba... No mezclaba el corazón. No mezclaba el placer con... O sea, nunca hice una jugada con el equipo. Yo no puedo, yo no puedo. Pero bueno... Es complicado. No, yo era... Bueno, mezclar. Pero bueno, esto fue Perros sin Reserva. Futboleros pronósticos formados. Vamos a ver quién saca más, cabrones. Ahora sí, men, la pera esperado. Vamos, la perros. ¡Vámonos, perras! ¡Vámonos, perras! ¡Vámonos, perras! ¡Vámonos, perras! ¡Vámonos, perras! Gracias.